Música Vidal, blanco guío, metido en la mafia china Y yo me pregunto, ¿qué carajo hacía en esas movidas? ¿Qué carajo hacía en tu follón? ¿Qué carajo hacía en tus olíos? ¿Qué carajo una lluvidad? ¿Qué carajo, Dios mío? Yo imagino que lo usaban de borde Para hacer los rollitos de primavera Con razón, cuando voy a comer a un chino Me sobra medio menú porque con un rollo me quedo lleno Si tú llegas a tu casa Sin dinero y sin ganas de guarrería A mí me da la impresión De que tú tienes una querida ¡Shh! 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 No, 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 no Yo soy aquel que navega en los del piste, yo soy aquel que a la pisa le salpiste. El que te mira atentamente a los ojos y te dice... Yo soy aquel que navega en la memoria y hasta me he puesto hoy la traga de mi novia. El que nos mira de la cadena y te encuentras frente a frente, tu hermosito que ahora tengo. Yo soy así, o sí, para portarte. Y estoy aquí, o sí, para portarte. Que como yo, que como yo, para almorzar. La, 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 la. Después de haber visto como sí te voy a dar unos consejos. La, 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 la. No me mandes nunca a portavarco porque soy mayor de ti Y me lo veo pa' mi vida Y si quedamos pa' buscar algún deporte Me amarras un lacito en la muñeca tan casito Y si quedamos pa' ir a comprar alazo Este no me llega pa' mudarlo aquí Dicen que es bueno pa' lo mío el tomar la ponte más A la memoria a mi me barro es que te viento Yo me lo tomo y otro día que me presente Sé que empiezo el poco rico en Luis Miguel Volveré yo que sé Ya sé que soy un despistado y yo me lo veo Y no resulta de mi agrado aquí el rollo como lo usó Pero no puedo remediarlo en que me yo me evitando Y si soy casuero a mi cogo me despista Y aunque parezca que a chondeo esto es un gran mamonero Y no hay yo que lo resista Esto supone un gran carvalho que sirve de comentario Y a todos voy dando pena Yo pongo en orden mi neurona Pero mi cabeza loca luego me la desordena Para lo que hay que ver mejoras Que se poniendo el país y a costa de masacar Acurre delante al obrero Ahí en manos de quién coño está Gobernantes de papel Solo quieren defender al empresario y al banquero Y volviendo a lo despiste Miramos a día de hoy Otra vez no te despiste Y si vuelves a la junta Ya sabes quién es Raúl Y para papá Hay de pinches que se maran Que tienen por consecuencia Que te gobiernen canallas mentirosos y sinvergüenzas Este año mi timbo Va de sadomaso Y con todos los timbo Voy a dar pelotazo Voy provocativa Soy irresistible Y con dos copitas El tipo es infalible Voy a desnudarte Luego a torturarte Estoy desatada Voy a probarlo todo ¿Qué me está costando Esto del sadomaso? Que con tanto cuero Solo consigo subar un mazo Me gusta el sadomaso Pero no vea qué pestazo Mira qué moderno Mira qué moderno Los tiempos que corren Que para ligar Ya no hay que salir de noche También en la playa Mira qué sencillo Ya no están las dunas Tan solo con un guiño Sin salir de casa Y desde la cama Tú te coger guasa Y te jartaliga Me meto en el miti Y aunque me coma el coco He hecho toda la cana Y al final lo que me ligo es un choco Me gusta el sadomaso Y a ti te dan un chocazo Que le regale a mi barrienta El libro que se alegre Porque dice que la pone contenta Dice que toda la noche toca Pero no me ha tocado nada No quiere jugar en juegos De los delitos Un día dijo que quería jugar A los médicos bucañeras Y llevo más de seis meses Que ya me viene lista de espera Y me dijo a los cincuenta Me tiene quitado de todo ¿Puedo fumar? No ¿Puedo beber? No ¿Puedo fumar? No Los muertos del doctor no Qué penita Qué penita Qué penita Cristiano Ronaldo Resulta que todos los premios Los gana Messi de Badalgo Messi ha ganado el balón de oro Y el máximo goleador Y se ha llevado también la gota de oro Romante, la gente cristiano Que está queriendo salir en un coro Porque me juega ya a Messi A la que le da la tipa de oro Y me dijo a los cincuenta Me tiene quitado de todo ¿Puedo fumar? No ¿Puedo beber? No Los muertos del doctor no Ayer noche en las noticias de la primera Y un montón de personas llenas de indignación Según cuesta les engañaron pa' que compraran A bonos de preferente que ahora no tienen ningún valor Sinceramente no es muy decoroso Sali en la tele con esa actitud Si te arriesgaste con la preferente Ahora no venga que la quería de fondo sur He notado una voz melosa He notado una voz con brío Si tú quieres te viene a casa Te hago una prueba Y te meto en el trío En una ciudad de Toledo Una aconsejada La pillaron toqueteándose en internet Y en su pueblo la gente vive muy preocupada No sabe si es adecuada Para su cargo poder ejercer Todos cuestionan qué méritos tiene Para su escaño poder ocupar Nadie conoce qué pruebas le hicieron Yo tengo claro que el puesto suyo se lía a dedo He notado una voz melosa He notado una voz con brío Si tú quieres te viene a casa Y te meto en el trío En la Plaza de las Flores Y nosotros Se presenta ante ustedes El gatito Andaluz No es un gato cualquiera Es un gato Siete vidas no tiene Que te pensabas tú Ocho almas defiendo Desde el sur hasta el sur Y nosotros Canto a la Tierra Y nos conoce Si no hay una Eurocopa Ni un Mundial Desde Lusitania Hasta el cabo de gana defiende su dominio el andalón Con unos piquitos y friki en tu ventana Eran las morteretas del gatito andalón Andalón, si tú eres andalón Andalón, si tú eres andalón Y saluda Juntos, quietos, quietos ¿Hay aquí muchachos de la calumnia hoy? ¡Sí! ¡Adiós! 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 1, 2, 3 Andaluz, si tú eres Andaluz Andaluz, si tú eres Andaluz Vaya mosqueda el gatito No le vayas a sucio Al presidente Barba Ferros Corta El pastor alemán Me quedo en su cuerpo, ya ves Si es pastor a la tierra alemán Opa que me como una pastora Pastora Soler Que tiene boca para ello Y para Que no tenga dulce mi labia Ni que engañe mi repertorio Que solo pretende el que habla Que no tenga dulce mi labia Andaluz, si tú eres Andaluz Andaluz, si tú eres Andaluz Andaluz, si tú eres Andaluz La bandera, la bandera La bandera La bandera, la bandera, la bandera Pero no, si tú eres Andaluz, si tú eres Andaluz Gracias.